Música En Tele San Gil compartimos la palabra de Dios con la transmisión de la Santa Misa en directo. Sintonícenos los martes a las 5 y 30 de la tarde con la hora santa y sagrada eucaristía desde la parroquia Sagrada Familia. Domingo 7 y 30 de la mañana desde el Templo Santa Cruz La Catedral. Domingo 9 de la mañana desde la parroquia San Antonio de Padua de Pinchote. Vea estas transmisiones cada semana por el Canal 13 y por el Facebook Live de Tele San Gil. Con el apoyo de Eléctrico Santa Cruz, Alcaldía de Pinchote y Servincol. Así eres tú. Pinchote, tierra de la heroína Antonia Santos, es territorio Tele San Gil. Televisión con sentido social. Música En Unisangil creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisangil, parte de tu vida. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener imágenes fuertes o de violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. En Cable Mío Tele San Gil ampliamos nuestro horario de atención para que puedas hacer un mejor uso de nuestros servicios. En el corresponsal de la vivienda, Iván Colombia, así como en la oficina de atención al usuario de Tele San Gil, el horario ahora es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Visítanos todos los días de la semana. Ampliamos nuestros horarios para brindarte una mejor atención. Pinchote, tierra de la heroína Antonia Santos, es territorio Tele San Gil, televisión con sentido social. En Tele San Gil compartimos la palabra de Dios con la transmisión de la Santa Misa en directo. Sintonícenos los martes a las 5 y 30 de la tarde con la Hora Santa y Sagrada Eucaristía desde la Parroquia Sagrada Familia. Domingo 7 y 30 de la mañana desde el Templo Santa Cruz, la Catedral. Domingo 9 de la mañana desde la Parroquia San Antonio de Padua de Pinchote. Vea estas transmisiones cada semana por el Canal 13 y por el Facebook Live de Tele San Gil. Con el apoyo de Eléctrico Santa Cruz, Alcaldía de Pinchote y Servinco. Así eres tú. Pinchote, tierra de la heroína Antonia Santos, es territorio Tele San Gil, televisión con sentido social. Señor contribuyente, le informamos que en las oficinas de Azoparsa-Telesan Gil puede realizar el pago del impuesto predial para el año 2022. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Los sábados de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Evite la congestión del centro y realice el pago del impuesto predial en nuestras instalaciones. A continuación, Informativo Tele San Gil. Tele San Gil. En Unisangil creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisangil, parte de tu vida. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener imágenes fuertes o de violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Bienvenidos a una nueva emisión del Informativo Tele San Gil. Unimos la región. En los próximos 60 minutos conoceremos los hechos más relevantes ocurridos en San Gil y el sur de Santander. Estos son los titulares de las principales noticias para el día de hoy. En alerta se encuentran las autoridades de San Gil por casos de hurtos en viviendas. Al parecer se podría tratar de una banda organizada. Continúa proceso de restitución de las viviendas afectadas por daños estructurales. Parque principal de San Gil viene siendo recuperado por la policía. El ente ciudadano de Tele San Gil nos muestra imágenes de varios accidentes de tránsito registrados en vías del municipio. Contrataron el servicio de transporte escolar que beneficia a una población de 727 jóvenes en San Gil. Ladrillera Versalles. 40 años construyendo vida para las generaciones futuras. 40 años generando desarrollo en armonía con la naturaleza. Oficina San Gil. Carrera novena número 911. Teléfonos 607-724-2651 y 313-852-5393. Fabricamos materiales para construcción con la más alta calidad. Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Iniciamos con la ampliación de todas las noticias. La Policía Nacional junto con otras autoridades investigan algunos casos de hurto que se han presentado en viviendas de San Gil. Al parecer se trataría de una banda organizada la que estaría cometiendo estos robos. Además el primer distrito entrega recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes. Ante un caso delictivo conocido en los últimos días donde presuntamente varias personas habrían ingresado a una residencia en la calle 14 con carrera cuarta de San Gil, hurtando varios elementos de valor como dinero en efectivo, joyas, un equipo de cómputo, artículos avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. La Policía Nacional junto con las autoridades de investigación se encuentran recopilando material para dar con las capturas de los integrantes de esta banda delincuencial. La invitación es que todos estemos muy atentos. La seguridad la hacemos todos. Cuando pase la patrulla, por favor, infórmele qué ciudadano o qué persona está en actitud sospechosa o qué vivienda hace días está sola para nosotros estar muy atentos. En otras actividades, en estos casos, estamos realizando algunas investigaciones tendiendo a dar con la captura de los ciudadanos que han venido afectando este flagelo en el municipio. Por el momento, debido a las investigaciones que avanzan por parte de las autoridades competentes, la información que se puede dar a los medios de comunicación es mínima, ya que ello puede incidir en el momento de las judicializaciones de los delincuentes. Por ello, el llamado a la comunidad es a entregar los elementos probatorios directamente a las instituciones encargadas de adelantar las investigaciones. Doy gracias a la comunidad que muchos de ellos tienen cámaras instaladas en sus centros comerciales o en su parte comercial o en su parte residencial y nos entregan información valiosa. Pero también les solicito que esa información sea suministrada a la SIJIN para poder realizar actividades tendientes a dar con el paradero de esos delincuentes y no alertarlos para que ellos se fuguen o se vayan de nuestro municipio y no poder lograr las capturas. Es decir, una vez se tenga esta información, sea manejada directamente con los funcionarios del CTI o con la Fiscalía General de la Nación o con la SIJIN de la Policía Nacional. Por último, la Teniente Coronel Rubi Pinzón entrega algunas recomendaciones a los ciudadanos para que pongan en práctica y eviten ser víctimas de los delincuentes. Siempre miremos cómo dejamos protegido nuestro hogar, que las ventanas estén muy bien cerradas, que tengan unos muy buenos mecanismos de seguridad, invitación también especial a que conformemos los frentes de seguridad ciudadano, que nos acerquemos a la Policía de Prevención para que allí se den una serie de capacitaciones, se instalen las alarmas, verifiquemos las cámaras de seguridad, los vecinos estén alerta de lo que está sucediendo en su sector, informemos oportunamente a las patrullas del cuadrante, al número único del cuadrante, al número del cuadrante de su sector o al 123, que es la llamada más efectiva, más rápida que ustedes puedan realizar, no tienen ningún costo. Al estallido de pólvora para obras civiles en el año 2008, le atribuye el representante legal de un propietario de tres viviendas afectadas de las casas de la Carrera 11, entre calles 18 a la 19. El ciudadano Marco Antonio Velázquez dijo en diálogo con la prensa local, representar a la señora Claudia Patricia Remolina Patiño, propietaria de cuatro inmuebles de la Carrera 11, calle 19, viviendas afectadas, según él, por uso de la pólvora. El señor Velázquez comenta que la ciudadana Remolina Patiño ya inició un proceso de reaparación contra el municipio de San Gil, La Casa y Acuazán, por daños efectuados en sus propiedades. No son tres casas, vemos, hay cinco casas más afectadas, más otras que se van a afectar. El problema es muy sencillo. En el 2008 se hicieron unas obras de unos intercolectores y se reventó pólvora sobre la ladera, sobre la, llamemos, el lado del río y esto genera unas ondas expansivas que generó el movimiento de la masa que efectivamente desestabilizó todas las casas. Por eso estamos hablando de que ya hay cinco procesos administrativos en contra del municipio. De los procesos en demanda, ya falló uno, dice el ciudadano, e indica que en ese fallo del juzgado segundo a favor del municipio hay irregularidades, entre ellas que no hubo hallazgo de explotación de piedra, pero documentos demuestran lo contrario. Pero en los procesos de contratación se dice efectivamente lo contrario, que sí se pagó por la excavación en roca, que es simplemente explotar piedra. Y los peritascos de los geólogos dan cuenta de que hubo un movimiento acelerado que se generó en un momento dado y que eso fue lo que desestabilizó totalmente las casas. El ciudadano Velázquez aconseja al vecindario de afectados iniciar procesos contra el Estado e indicó que hace seis años se ejecutaron otros trabajos por parte de Acuazán, lo que empeoraron la situación. Por los daños y perjuicios, y pidan la reubicación, porque es que esas casas, por lo menos la de la señora que yo vi ayer que habló, está bastante deteriorada. Y si ustedes ven las grietas que se presentan, no van hacia los lados, no van hacia los lados, van así, atravesadas. Quiere decir que está estirando hacia el río, no la casa de la señora Claudia, no es la que está tirando la casa de la vecina. Entonces, es el mismo problema de los colectores que se hicieron en su momento y que posteriormente, en el 2016, se hicieron unas obras de adecuación para mejorar el problema de que se venía presentando, pero resulta que en el 2016 se hicieron exactamente las obras peor sobre el andén de las casas, que son unas casas antiguas, en Tapia, y metieron dinamita también. El ciudadano Marco Antonio Velázquez insiste en que el uso de la pólvora fue el detonante para que las casas se agretaran y presentaran hendiduras en pisos y paredes. Además, reconoce que el municipio y los dueños no pueden derribar las casas por estar en marcha un proceso jurídico. También comenta que las casas afectadas no pueden ser recuperadas, pues el suelo está totalmente deteriorado y continuará afectando a las casas vecinas. El caso está en las altas instancias jurídicas, como el Consejo de Estado, pues a los vivientes de esas casas se les estaba pagando un ardiendo y ya no les dieron más. Continuando con el tema, la prensa local dialogó con Yuli Banegas, quien dice ser poseedora junto con sus hermanos de cuatro viviendas del sector de la Carrera 11 con 18. Esas casas, hace unos años se hicieron unas obras para mitigar, perdón, unas obras para descontaminar el río Fonce, en las cuales explotaron piedra en toda la ladera del río para pasar volquetas y maquinaria que ellos necesitaban. La explosión de esa piedra lo que hizo fue que desestabilizó el terreno. Bueno, nosotros en ese momento no quisimos firmar el recibido de esa obra, entonces ellos como mitigación hicieron unos gaviones. Sin embargo, como siguió el terreno deslizando, se empezaron a producirse grietas en las casas, se presentaron unas demandas, unas acciones de tutela, vinieron a hacer unas obras de mitigación, los de Acuazán, y ellos volvieron a utilizar dinamita para sacar la alcantarilla y arreglar la alcantarilla que pasa por debajo de la casa mía, que es una de las esquinas de la calle 19. Cuando hicieron estas obras, volvieron con la dinamita, volvió el terreno a seguir cediendo, se empieza ya una demanda contra los tres entes participantes de estas obras. La ciudadana, a la vez que hace referencia a la CAS, el contratista Acuazán, manifiesta que las casas fueron abandonadas por recomendación de las autoridades de la época, el Comité Local de Riesgos. Sus vivientes pasaron a alojarse en otras residencias, cuyos ardiendos hasta cierto momento los sufragó la Administración Municipal. Sobre el estado en que dejaron las viviendas, hizo este relato. Hasta el momento, las casas tenían, hasta el momento en que nos dictaron medida de cautelar, donde nos decían que debíamos salir por, el riesgo que teníamos de estar en estas viviendas que se estaban deslizando, las casas estaban agrietadas, mas no estaban en el estado en el que están en este momento. Para ese momento en que salimos, hace aproximadamente tres años, las casas presentaban grietas, pero estaban firmes. Se dejaron bajo la custodia del municipio, pues uno entiende que el municipio no puede estar ahí todo el día, pero estaban bajo su custodia. Nunca nosotros como propietarios fuimos a dañar las casas, ni a robarnos nosotros mismos los techos. Eso lo hicieron, pues la gente, los ladrones, los que se metieron ahí, como dicen los mismos vecinos, entraron a volver todas esas casas expendios. Les tumbaron las maderas, les robaron los techos, les robaron puertas, les robaron todo, las desmantelaron totalmente. La señora Correa Garnica también ratifica que el invierno en su momento ayudó más al deterioro de las casas. A la vez insiste en que ella y sus hermanos son poseedores de las cuatro viviendas Yalotes, en los cuales no podrán construir nada por la etapa de deslizamiento en las que se encuentran. Hoy en nuestro recorrido provincial, bomberos de Barichara atendieron varias emergencias durante el fin de semana por falta de energía. Nuevo hospital de Curití aún no entra en funcionamiento. En el Valle de San José, fallado sin vida, un hombre de 67 años. Varias situaciones de emergencia fueron atendidas por unidades bomberiles de Barichara. El primer caso se trata de un accidente vehicular donde el automotor, por posibles problemas mecánicos, sufrió volcamiento cuando transitaba por el barrio La Primavera. De igual manera, auxiliaron a una persona que por presunto exceso de velocidad y mal estado de la vía en la vereda El Caucho, perdió el control de su motocicleta cayendo sobre la calzada. Afortunadamente, también fue solamente laceraciones. No tuvo ninguna fractura de consideración. A esto se suma la atención del organismo de socorro a incendios forestales que se han presentado en diferentes sectores, varios de ellos por las mal llamadas quemas controladas, otro como el de este lunes en la vereda San José, por un posible cortocircuito. Afortunadamente, la comunidad y los bomberos, entre todos, controlamos a tiempo para que no se nos fuera a extender esa situación del incendio forestal de Sacambarichara. Aunque a finales del año 2021 se terminó la construcción del nuevo hospital San Roque de Curití, esta infraestructura aún no ha podido ser utilizada debido a que carece del servicio de energía eléctrica, según lo denunció el Contralor de Santander, quien visitó la obra y anunció una auditoría. Una infraestructura que se entregó el año anterior, sobre el mes de octubre, pero que no ha podido entrar en operación simplemente porque falta la instalación de un poste que le dé el servicio adecuado de energía al hospital. En la actualidad, el hospital funciona en la antigua casa campesina, una edificación que no cuenta con el espacio suficiente para prestar un servicio óptimo, menos aún en época de pandemia. Sumado a ello, tampoco han podido poner en funcionamiento los equipos y elementos médicos que compró la alcaldía en diciembre de 2021 por valor de 610 millones de pesos. Sobre el mediodía de este domingo y por aviso de un ciudadano quien alerta a las autoridades policiales sobre la presencia del cuerpo de un hombre presuntamente sin signos vitales, los uniformados de la estación de policía del Valle de San José se dirigen a la vivienda señalada en el barrio El Progreso, hallando el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años tendido en el corredor entre el comedor y la cocina. En el lugar de los hechos, se observa una botella de aguardiente, en su cuello un alambre y en un costado un alicate, lo que al parecer utilizó para acabar con su vida. Hasta el momento se desconocen los móviles y más detalles sobre este caso, siendo las autoridades competentes quienes se encargan de esclarecer los hechos. Vamos a una pausa comercial y al regreso, la policía en San Gil viene realizando actividades de control en el Parque La Libertad. Informativo TeleSan Gil, unimos la región. El regreso a clases es mucho más divertido con la librería y papelería El Profe. Cuadernos de sticker con los últimos motivos y series animadas. Encanto, peluches, bonequinas, dogs, dude, embellorones, Dragon Ball Z, Mandalorian, Los Simpsons, Avengers, Spiderman, Jurassic World y mucho más. Las mejores marcas en colores, cartucheras, maletines, loncheras, agendas, carpetas y todo en útiles escolares y de oficina. Papelería El Profe. Recibimos tarjeta crédito afiliados Cajazán. 35 años de liderazgo con experiencia. En Unisangil, creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisangil, parte de tu vida. En los meses soleados y de verano, aumentan considerablemente las probabilidades de generarse incendios. Amigo ciudadano, sea responsable y evite las quemas controladas que desencadenan en incendios forestales, destruyendo la capa vegetal y poniendo en riesgo la vida de especies animales. Una campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil y Tele San Gil. Nos forja la tierra en donde nacimos. Y al estar rodeados de tantos matices, es inevitable sentir que estamos hechos para transformar futuros. Para nosotros, transformar es enseñar, es avanzar, es evolucionar y acompañar. Somos la energía que transforma. Somos la energía que transforma. ESA, Grupo EPM El epicentro del entretenimiento. De regreso con las noticias. El primer distrito de Policía San Gil viene realizando actividades de control, verificación de antecedentes y requisas de personas en el Parque La Libertad. Esto con el objetivo de recuperar ese sector que viene siendo mal utilizado por personas de calle y consumidores. Con actividades de control, verificación de antecedentes y requisas a personas, diversas especialidades del primer distrito de Policía San Gil han venido respondiendo a las solicitudes de la comunidad que transita por el Parque La Libertad. Quienes han visto como algunos sectores de este lugar vienen siendo mal utilizados por otros ciudadanos. Lo que buscamos con estas actividades es diversificar un estado de seguridad y brindar una condición de seguridad aquí en el Parque La Libertad. Precisamente estamos haciendo la invitación a todos los ciudadanos para que cuiden las bancas que fueron recientemente instaladas y que por supuesto prestan una atención y prestan un servicio para toda la comunidad. Y así mismo invitamos a toda la ciudadanía para que entre todos cuidemos y preservemos nuestro parque principal que es un atractivo turístico importante para todos los angileños. La autoridad de policía hace el llamado a la comunidad para que dé aviso oportuno a los cuadrantes sobre hechos extraños que estén afectando la imagen de los escenarios públicos. Es un pedido que la misma sociedad, la misma comunidad sanigleña ha solicitado a la administración, a la misma Policía Nacional para que entre todos cuidemos y preservemos el parque. La verdad esto es un patrimonio que tenemos que cuidarlo entre todos y aquí se hizo una inversión y por tanto es importante nosotros garantizar que este parque realmente cumpla con todas las expectativas para el goce y disfrute de todos los ciudadanos. Varias fueron las emergencias debido a siniestros viales que se registraron durante el pasado fin de semana. En la mayoría resultaron personas heridas siendo auxiliadas por la IPS, ambulancia, ASIS Medic y bomberos. Los fines de semana se han convertido nuevamente en los días donde se registran más casos de accidentalidad en vías de San Gil, situación que se había reducido por las medidas establecidas durante la pandemia. Pero en este tiempo donde se ha dado reapertura y reactivación en todo, parece que también aplica para los siniestros viales. Según las autoridades de tránsito, organismos de socorro, personal médico e instituciones de salud, en un día se están atendiendo entre 5 a 8 accidentes de tránsito, cifra que se duplica los fines de semana. Por parte de nuestra institución, ambulancia, ASIS Medic en el municipio de San Gil, se realiza atención a diferentes situaciones, diferentes emergencias presentadas, lo que fue del día viernes, sábado y domingo, situaciones en las cuales algunas personas resultan lesionadas por accidentes de tránsito, situaciones en las cuales por riña resultan también algunas personas lesionadas. En los casos de accidentalidad, la IPS, ambulancia, ASIS Medic reporta la atención en varios hechos. Uno de ellos ocurrió en zona rural, en los límites entre Curití y San Gil. El día 28 de enero, esto es en el sector de la vía que comunica de la vía nacional, San Gil-Bucaramanga, hacia la ladrillera de Curití, donde una persona resulta lesionada luego de que la volqueta, en la cual se movilizaba con carga, con ladrillos, sufría una falla mecánica en los frenos, perdiera el control y este vehículo de carga sale de la vía, sufriendo volcamiento. Esta persona es trasladada por una de nuestras unidades hacia el Hospital Regional de San Gil. En este trayecto vial que comunica San Gil con Charalá, entre los barrios La Playa y Torres del Castillo, también se registró otro accidente de tránsito. En esta oportunidad, una motocicleta colisionó contra un automóvil, dejando dos personas heridas. Estas personas fueron auxiliadas por personal médico de la IPS, ambulancia, ASIS Medic, y remitidas a un centro de salud. Un minuto más tarde, se presenta una colisión de un vehículo, tipo Renault 4, el cual, según su conductor, una persona de 75 años de edad, pierde el control luego de sufrir fallas mecánicas también en los frenos. Esto es en la carrera séptima, con... carrera sexta, perdón, con calle 13 de esquina, muy cerca al hospital. Nuestra unidad que se encontraba entregando a un paciente en el hospital, sale inmediatamente, atiende la persona y la traslada hacia el hospital regional de San Gil por trauma de toras, trauma facial y trauma creoencefálico leve. Por fortuna, la persona se recuperó satisfactoriamente en el hospital y, según nos tenemos conocimiento, fue dado de alta. En la carrera 7D, con calle 28 Ciudadela del Fonse de San Gil, dos motocicletas colisionaron. Al parecer, la omisión de una señal de pared habría generado la emergencia, que dejó dos personas heridas siendo auxiliadas por bomberos. Mientras ocurría ese accidente, nuestra unidad atiende otro accidente en la vía San Gil-Bucaramanga, aproximadamente en el kilómetro 7 más 200, donde una persona que se movilizaba en calidad de pasajera de una motocicleta colisiona contra un perro que transitaba por este lugar, un canino, que se atravesó en la vía. Este perrito, este canino, sufre muerte inmediata y la conductora de la motocicleta, con politraumatismos, pérdida de conocimiento y laceraciones, es trasladada en una unidad de APH hacia el Hospital Regional de San Gil. En 22 rutas está dividido el servicio de transporte escolar para la población del área rural de San Gil. La Oficina de Gestión Social, en coordinación con padres de familia, ya socializó el inicio de la actividad. La Administración Municipal de San Gil, por intermedio del titular de gestión social, informó que desde este lunes, 31 de enero, inició la prestación del servicio del transporte escolar para las instituciones educativas del sector rural. Las tres instituciones educativas en la parte rural que te prestan estas 22 rutas a 727 niños que hacen la cobertura de, precisamente, que estén incluidos en el CISBEN, las rutas son de Chapala, San Juan Bosco y Versalles. Hay una ruta donde, precisamente, no hay colegio para la colegio secundaria como es Guarigo Alto a Guarigo Abajo y que deben ir a estudiar al Colegio San Vicente de Paola. En cuanto a otra ruta urbana que viene del Tabor, viene lo que es Buenos Aires y también Montecitos Alto y Bajo, que deben regresar los niños, ingresarlos al Colegio Cuarenta y Colegio La Presentación. El funcionario le solicita a los padres de familia comprensión en los casos en que hay solicitud de un servicio distante a pocos minutos del lugar habitual del punto donde se recogen los estudiantes. Si hay un buen número de estudiantes en esas veredas, pues se hace la gestión para que puedan ir a poder llevarlos al sitio. Pero hay muy contundente, hay niños, solamente uno o dos niños. Es difícil aumentar otra ruta, puesto que sí se está atendiendo, llevando al respectivo colegio, pero no se puede, como este servicio no es puerta a puerta, debe buscarse un punto intermedio donde los alumnos deben esperar el transporte precisamente para que sea recogido en el lugar indicado. Ya en los años anteriores, antes de la pandemia, se había trabajado y se había socializado. Por eso, por ende, fuimos a las instituciones la semana pasada socializando con los padres de familia sobre estas rutas. Y sí, habían inquietudes, pero, como les digo, ya se estarán estudiando para los próximos años y de acuerdo al presupuesto que haya, porque dependemos del presupuesto del gobierno departamental y municipal. Usted sabe muy bien que cada día es escaso estos recursos. De las 22 rutas que prestan el servicio de transporte escolar en las veredas, hay casos especiales, como el de Boquerón. Estamos hablando del caso de Boquerón. Boquerón es donde se pueden congruir todas las instituciones educativas, parte rural. De manera que ahí se esperan 50 niños diarios para que sean repartidos en tres rutas. Entonces, ahí es el punto intermedio de este sitio. El funcionario dice que su despacho está presto a atender todas las quejas, reclamos y solicitudes en el tema del transporte. E insistió en que los padres de familia tuvieron su reunión donde se habló de recorridos, rutas y financiación. Se expuso ante los padres de familia también otros importantes temas. Finalmente, Ardila Patiño pidió de los padres de familia una mayor colaboración e información si hay anormalidades en la prestación del servicio. Autoridades de salud en San Gil llevaron a cabo en el Palacio Municipal una actividad para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Lepra, fecha que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen. Este 31 de enero, la Administración Municipal de San Gil llevó a cabo una actividad para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, enfermedad que poco a poco viene siendo batallada por las autoridades y entidades de salud para poder alcanzar su total radicación. En el día de hoy estamos haciendo la conmemoración, estamos dándole a conocer a las personas, una sensibilización para que todos acudan a participar y darles a conocer en qué consiste la enfermedad, los síntomas que ocasiona, las causas, lo que afecta y de igual manera invitarlos a que no estigmaticemos esta enfermedad porque muchas personas al momento de no presentar su tratamiento oportuno con el tiempo presentan discapacidades y muchas ocasiones, hace unos años, eran rechazados por la comunidad. Entonces la idea es sensibilizarlos, darles a conocer en qué consiste la enfermedad y pues decirles que si se hace a tiempo el tratamiento podemos evitar discapacidades en las personas. Según la Secretaría de Salud Municipal, en San Gil solo hay un paciente con esta enfermedad, el cual viene recibiendo su debido tratamiento y seguimiento por parte de su DPS y entidades de salud. Bueno, los síntomas que presentan son la pérdida de la sensibilidad, afecta todo lo que es la piel, los ojos, entonces la persona le empiezan unas manchitas, ya sean oscuras o blancas, y al momento de tocarlas, tanto con calor como frío, la persona no siente, entonces pierde sensibilidad, a futuro ellos se empiezan a entumecer los nervios porque afecta la parte perisférica. Entonces son uno de los síntomas que podemos presentar con esta enfermedad. Este martes 1 de febrero inician sesiones ordinarias del año 2022 en el Consejo Municipal de San Gil, los detalles después de comerciales. Informativo TeleSan Gil, unimos la región. En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, nos transformamos para estar más cerca de nuestros empresarios. Ingrese a www.camaradirecta.com y conozca nuestra nueva página web, donde tendrá acceso a toda la información que necesita para crecer junto a su negocio. Encuentra en ella una gran oferta de programas, servicios y herramientas, además de una amplia agenda de eventos y capacitaciones. Explore el directorio empresarial más importante de la región, en el que podrá buscar por nombre ONIT las diferentes empresas de Santander. Asimismo, descubra el nuevo espacio Actualidad Empresarial, donde contamos con podcasts con invitados especiales, e-books gratuitos, informes e indicadores económicos actuales, las ediciones de nuestra revista directa y mucho más. Ingrese ya mismo a www.camaradirecta.com y conozca todo lo que tenemos para usted. Las audiciones en la ducha terminaron. En el puente inicia el concurso que le dará a su talento y voz el reconocimiento que merece. Inscripciones gratuitas únicamente para mayores de edad en el punto de información. Plazo hasta el 4 de febrero. La mejor voz ganará un millón de pesos para comprar en el puente todo lo que quiera y sentirse como una nueva estrella. Gran final 26 de febrero. El puente. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 Vigilada Super Solidaria Inscrita a Fogacop Señor Contribuyente Le informamos que en las oficinas de Azoparsa Telesangil puede realizar el pago del impuesto predial para el año 2022. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Los sábados de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Evite la congestión del centro y realice el pago del impuesto predial en nuestras instalaciones. Informativo Telesangil Unimos la Región De regreso con las noticias. Este martes inician las sesiones ordinarias del año 2022 en el Consejo Municipal de San Gil. El evento será presidido por el alcalde quien hará un informe de las ejecutorías del año 2021. El martes 1 de febrero el alcalde de San Gil declarará inaugurada la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de San Gil. Esto con el fin de cumplimiento de la norma y de una u otra forma también tener la oportunidad de como esa apertura de anualidad la presencia del Ejecutivo Municipal para que nos presente un informe sobre el avance del plan de desarrollo de la vigencia 2021. Como hecho particular el Consejo Municipal no contará con una secretaria o secretario pues hay que cumplir una norma de elección proceso que está en marcha con una nueva convocatoria a interesados previo lleno de requisitos y cuya labor debe hacerlo una universidad acreditada para el caso. Nosotros iniciamos este periodo 2022 sin secretaria lo cual pues ha generado pues algunas dificultades pero yo creo que ahí está la responsabilidad y la entrega el compromiso de trabajo y hemos hecho labores administrativas con el fin de poder sustanar pues los diferentes informes y trámites administrativos dentro de la Corporación Pública Consejo Municipal. Ante la situación de no haber secretaria o secretario o un concejal hará las veces de cumplir esta misión. Nosotros tenemos pensado iniciar sesiones como lo manifesté al inicio de mi intervención el primero de febrero que es lo que establece la norma. Vamos a estar haciendo una sesión preparatoria inicial para poder elegir y solicitarle a los corporados pues de que alguno de los miembros del Consejo Municipal haga una secretariado mientras se suple pues el cargo de secretaria. El presidente también informó que se han hecho consultas ante el Senado de la República para que se elabore un nuevo ordenamiento jurídico para la deflexión o escogencia de los funcionarios al ser secretario de las corporaciones y previa sanción presidencial. Situación por la que pasan los consejos de cuarta, quinta y sexta categoría en el país. Este primero de febrero en algunos sectores del Valle de San José habrá suspensión de energía eléctrica debido a trabajos que adelanta la electrificadora de Santander. Los trabajos de mantenimiento y modernización de redes que realizará la ESA este martes primero de febrero serán para sustituir algunos activos que ya cumplieron su vida útil y garantizar la óptima prestación del servicio de energía eléctrica a los clientes y usuarios del municipio del Valle de San José. Por tal motivo se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 8 y las 11 de la mañana en la urbanización Arboleda Campestre y los barrios San Roque, Páramo, Juan Bosco y algunos sectores de La Palma, calles Cuarta, Quinta y Sexta entre las carreras Sexta y Décima del municipio del Valle de San José. ESA invita a las comunidades de los sectores mencionados para que adopten las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía. Cuatro hombres fueron capturados por el delito de hurto a persona en el centro de Bucaramanga. Los sujetos fueron aprendidos en flagrancia cuando oían luego de cometer el ilícito. A través de una llamada a la línea de emergencia 123 que alertaba a la policía sobre un hurto a una persona que entregaba elementos de la canasta familiar en zona céntrica de Bucaramanga, los uniformados lograron la captura de cuatro delincuentes. Inmediatamente se activan las zonas dispuestas para un plan candado y las cámaras de monitoreo. Esta acción rápida, esta llamada rápida de la ciudadanía hace que se logren la captura de cuatro sujetos quienes se movilizaban en un vehículo de servicio público hacia el sector de Chorreras de Don Juan. Al momento de inspeccionar el vehículo en que se movilizaban los asaltantes fueron hallados dos armas de fuego con municiones para las mismas y elementos que momentos antes habían sido hurtados a varias personas. Estas personas fueron judicializadas, puestas a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación y nuevamente logramos la efectividad de nuestra Policía Nacional al capturar estas personas. En lo que va corrido del primer mes del 2022, la Policía Metropolitana ya puso a disposición de las autoridades judiciales a 89 delincuentes por el delito de hurto a personas. Frente al regreso de los niños y jóvenes a la presencialidad, padres de familia de los estudiantes de la Escuela Kennedy al ver las condiciones en que se encuentra esta sede realizaron una jornada de limpieza pero piden al Gobierno Municipal, Departamental, Nacional, el mantenimiento y arreglo de la infraestructura de la institución. El pasado sábado 29 de enero los padres de familia de los niños que estudian en la Escuela Kennedy decidieron realizar una jornada de limpieza de la sede pues al ver en las condiciones que se encontraban las instalaciones de este colegio no vieron prudente que sus hijos regresaran así a la presencialidad. Se han visto de que el día jueves tuvimos una reunión los padres de familia junto con los profesores y el coordinador y pues logramos evidenciar que esta sede pues estaba muy desaseada y pues la verdad esas no son como las condiciones para que nuestros niños lleguen el día lunes a tomar su jornada escolar entonces pues fue una una propuesta que pues se dio en la misma reunión un padre la lanzó al aire y pues hoy estamos acá los padres de familia que habían tomado un venir a ayudarnos pues la verdad encontramos la sede muy mal pues ahí sí quiero recalcar una cosa muy importante y es que pues la verdad esta sede quizás no tiene la infraestructura como dicen los medios de comunicación o las secretarías de educación que están dadas las condiciones para que los niños regresen a las aulas escolares aunque en esta jornada retiraron maleza talaron ramas que representaban un peligro para sus hijos y demás mejoras que ellos podían realizar continúan preocupados por el riesgo que representa el daño estructural que tiene la sede en algunos de sus muros estamos muy muy consternados por el estado de la sede la infraestructura no es la más adecuada podemos observar en la zona del restaurante del restaurante aquí de la sede que está en muy mal estado por detrás hay una grieta en un muro que en cualquier momento ese muro se puede venir al piso o sea aquí el llamado es de verdad a todos los entes de control a que haya una intervención real y verdadera para que nos garanticen nos garanticen de verdad que nuestros hijos van a poder estar tranquilos y nosotros como padres también poder tener esa tranquilidad de que no nos van a llamar en cualquier momento se cayó el muro pasó esto pasó lo otro porque la verdad la verdad es una amenaza latente ese muro informativo TeleSantin unimos la región Centro de Gres el depósito que busca todo lo relacionado en materiales para construcción de alta calidad a buen precio Centro de Gres distribuidor directo de Cúcuta ladrillo placa fácil piso de Gres pegante decoraciones pejas bloquelón ladrillo liviano pisos y fachaleta entrega inmediata transversal 4 número 1B02 barrio paseo del mango San Gil teléfono 316 274 0328 724 17 77 en los meses soleados y de verano aumentan considerablemente las probabilidades de generarse incendios amigo ciudadano sea responsable y evite las quemas controladas que desencadenan en incendios forestales destruyendo la capa vegetal y poniendo en riesgo la vida de especies animales una campaña del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil y Tele San Gil Cotra San Gil una empresa a patrimonio de los angileños realice el cargue del combustible para su vehículo en nuestras estaciones El Gallineral y Nueva Avenida ahora contamos también con nuestro centro de servicios El Gallineral montañantas alineación balanceo y nitrógeno Cotra San Gil seguridad y confianza por las rutas del turismo regresa a clases con el quid escolar Cajazán exclusivo para beneficiarios en categorías A y B con escolaridad de primero a un décimo grado reclámalo en el Cisca a San más cercano a tu municipio del 11 de enero al 28 de febrero del 2022 y o hasta agotar existencias solicita tu crédito escolar para la compra de útiles escolares aplican condiciones y restricciones vigilado su subsidio Buenos precios calidad y servicio El Nogal todo lo que necesites para tus proyectos y obras despachos a todo el territorio santandereano ahora contamos con la máquina industrial de plejes para entregas inmediatas y servicio de concreto premezclado El Nogal frente al terminal de transportes PBX 724-2000 tus ideas merecen construirse Barichara herencia alma y encanto una herramienta y una estrategia de promoción turística de Barichara como territorio a nivel nacional e internacional A todos los oferentes de bienes servicios experiencias turísticas y todo lo relacionado con productos hechos en Barichara que quieran usar la marca deben acercarse a la Secretaría de Cultura y Turismo y hacer el respectivo trámite para poder usar la marca Territorio Barichara ¡Quieto ahí! Esa platica es el futuro de los hijos Ya voy para Comuldeza a consignarles en Super Junior la cuenta que crece con ellos les da buenos beneficios y les enseña que no todo es para gastar Si viera lo importante que se sienten mis muchachos con su platica en Super Junior y siendo socios en Comuldeza ¡Cenga y crezca con Comuldeza su respaldo financiero! En horas de la mañana de este lunes 31 de enero se llevó a cabo la primera reunión de gestión del riesgo donde se trató el tema del abandono de una vivienda en el sector de la colombiana que representa un peligro para la sociedad Frente al peligro y a la alteración del orden público que viene presentando desde hace un tiempo una vivienda que se encuentra en estado de abandono en la calle 18 con carrera 16 esquina durante la primera reunión del Comité de Gestión del Riesgo se estuvo tratando este tema En el día de hoy se está realizando el primer Comité de Gestión del Riesgo del municipio del Socorro donde el tema a tratar fue la declaratoria de ruinas del predio del bien inmueble ubicado en la colombiana de acá del municipio del barrio de la colombiana al frente de la electrificadora de Santander y también al frente de donde queda la sede de aguas del Socorro es un predio que viene generando algún tipo de problema algún tipo de alteración del orden público en el municipio del Socorro pues se hace presencia también mucha persona venezolana y mucha mucho delincuente que utiliza pues digamos esta casa para generar digamos algún tipo de problema a la comunidad del municipio del Socorro tras realizar un estudio frente a este tema el comité llegó a la conclusión que la vivienda debe ser demolida ya sea por la entidad encargada de su administración o por entidades del municipio la secretaria de planeación pues realizó la visita pertinente la semana pasada y ahora pues se le solicitará a la entidad pues encargada de administrar este bien que nos permita pues bien hacer la demolición o que ellos pues procedan a hacer la la demolición ellos para de una vez pues por todas despejar este predio y así pues darle un mejor uso o una mejor utilidad a este bien que pues viene presentando este tipo de problemáticas cerca de 61 entidades territoriales ya iniciaron sus calendarios académicos en el país pero preocupa que el programa de alimentación escolar PAE nos está garantizando Edgar Ramírez nos amplía los detalles hola que tal un cordial saludo la Contraloría General de la República reveló el preocupante panorama del plan de alimentación escolar PAE de todo el país en donde 35 entidades territoriales certificadas encargadas de su administración incumplieron con el inicio oportuno de este plan para la alimentación de miles de niños que ya iniciaron con las clases presenciales siete entidades territoriales hablando de Putumayo Popayán Pitalito Girardot Cauca Villavicencio Yopal que iniciaron la ejecución de los programas de alimentación escolar con un retraso superior a dos meses fallas que serán corregidas como lo asegura la ministra de educación María Victoria Angulo La ley que fue aprobada a finales del año pasado el 22 de diciembre sancionada pues sobre todo nos deja un camino ya muy clarito para el 2023 a qué me refiero no pueden disminuirse los recursos ni del gobierno nacional ni de la ETC y eso que te va a permitir que no tengas disculpas para desde el segundo semestre de este año organizar la contratación del año siguiente debido al seguimiento que le hace el ente de control al PAE se ha logrado el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público por más de 2 mil millones de pesos desde Bogotá informó Edgar Ramírez En los deportes los mejores fondistas del país se dieron cita en Santander para el nacional de cross country evento que prepara a los deportistas para conseguir un cupo para el sur americano 16 clubes del país participaron en la primera cita grande del calendario del atletismo nacional los mejores fondistas llegaron hasta la sede recreacional de Cajazán para ponerse a prueba y conseguir un cupo para el campeonato suramericano las competencias fueron intensas por el ritmo que impusieron los corredores estuvo bonito estuvo a la altura los obstáculos barro todo estuvo bien no se resbalaba mucho pero estuvo bien me pareció muy chévere definitivamente es un cross la idea de eso sufrirlo y si se sufrió lo suficiente para decir que es un cross oficiales de juzgamiento de una brillante trayectoria hicieron parte del evento atlético es el caso de Jaime Santos fue santandereano que ha estado en diferentes competencias internacionales entre ellas los Juegos Olímpicos muy importante es un recorrido altamente técnico muy variado encontramos diferentes altimetrías y aunque no lo crean en un recorrido de solo dos kilómetros estamos encontrando diferentes ambientes y microclimas este recorrido yo que he estado en varios suramericanos y torneos internacionales de cross country no lo había visto con tanta demarcación eso es muy bueno por parte de la liga santandereana de atletismo los dirigentes también se mostraron satisfechos y reconocieron la importancia de que Santander reciba este tipo de torneos trascendentales para el atletismo nacional no pues un excelente cross country con un buen recorrido por terrenos irregulares casi todo en gramilla tenemos un foso de agua de lodo y pues la participación fue muy óptima de 16 ligas de Colombia queremos que todos estos eventos deportivos se realicen en nuestra ciudad dulce y tuvimos la participación de los tres clubes de florida blanca alas para tus sueños futuras estrellas y corre caminos un evento que ratifica que el departamento cuenta con escenarios que están a la altura para competencias nacionales los más destacados especialistas en la modalidad de cross country engalanaron la jornada dominical en la sede recreacional de Cajazán informativo Telezano unimos la región Concremóvil es una compañía especializada en la producción y suministro de concreto de alta calidad para la industria de la construcción mezclamos nuestro talento y calidad para llevar concreto a las provincias comunera y guanentina brindando soluciones dedicadas con eficiencia y respaldo el éxito el éxito de todo proyecto es un buen concreto Concremóvil soluciones efectivas en concreto CDA 4 San Gil agradece a sus colaboradores gracias a ti somos una gran familia y tú eres parte de ellos muchas gracias por conceder en nosotros muchas gracias por el respaldo gracias por ser parte del CDA de 4 San Gil a toda la provincia guanentina y comunera porque la provincia guanentina tiene una empresa grande que genera empleo desarrollo que siempre piensa en el progreso de la región que usted mismo está creando nos han brindado su apoyo hemos podido consolidar una hermosa y gran familia a toda la gente de nuestra provincia guanentina y comunera gracias 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 por confiar en el CDA de 4 San Gil feliz tercer aniversario CDA 4 San Gil CDA 4 San Gil CDA 4 San Gil señor contribuyente le informamos que en las oficinas de Azoparsa Telesan Gil puede realizar el pago del impuesto predial para el año 2022 nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde los sábados de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía evite la congestión del centro y realice el pago del impuesto predial en nuestras instalaciones en cultura y entretenimiento conozca la historia de Rafael Enrique Higuera un santandereano que quiere escribir su historia en el libro de los Rafael Enrique Higuera Él es Rafael Enrique Higuera un socorrano que cuenta con una destreza para la creación de ritmos musicales usando la técnica denominada percusión humana tiene preparadas más de 200 canciones y por estos días se encuentra recorriendo las calles de San Gil mostrando su talento pretende alcanzar un Guinness Records un santandereano que estoy recorriendo por todo el país sigo dando a conocer mi talento de tocar música solamente con el don que mi Dios me regaló las palmas de las manos y la movilación de la boca donde estoy haciendo un Guinness Records pero no se ha podido terminar por la pandemia este Guinness Records han sido diversos los medios de comunicación en los que ha mostrado su show además se ha presentado en concursos yo me presenté en una oportunidad en el programa de Colombia tiene talento tengo muchos periódicos también me he presentado a unas iglesias católicas con música religiosa donde los párrocos también han quedado sorprendidos los colegios las alcaldías las universidades donde me han recibido a los canales de televisión a nivel nacional debido a la pandemia Rafael ha tenido que hacer una pausa en la búsqueda de su objetivo pero en estas fechas ha retomado su camino y desde el jueves anterior se encuentra presentando su talento en las calles de San Gil llevo seis barrios recorriendo y dando a conocer y la gente me ha recibido muy bien hasta ahora en este andar que yo vengo haciendo presentándolo por ahora me toca cuadra por cuadra haciendo esta demostración por la pandemia antes de finalizar nos dejó una pequeña demostración de cómo suena si pasas por San Gil en Percusión Humana de esta manera llegamos al final de nuestra emisión agradecerles por su compañía en el informativo Tele San Gil unimos la región de San Gil de San Gil de San Gil informativo Tele San Gil unimos la región